Hola, bienvenidos, les habla Franco y este es un aporte para Lista Animal. Hoy el siguiente tema, Schnauzer vs Scottish Terrier. ¿Cuál es la mejor opción? Si estás por elegir entre un Schnauzer o un Scottish Terrier, aquí podrás escuchar cuáles son las características de cada uno. De esta manera sabrás más fácil cuál te conviene más y por qué, pues en la mayoría de los casos se busca una mascota que sea obediente, buena compañía, inteligente y si es el caso, buen guardián. Primero hablaremos del Schnauzer. Esta raza es mediana si se habla del Schnauzer estándar. Su pelaje es áspero y corto, así que será muy fácil tenerlo limpio. A lo que respecta a su sociabilidad con personas es de lo más bien, pudiendo ser muy juguetones, inteligentes y obedientes. Aunque si de pequeños no se les educa, puede que de grandes sean algo testarudos. También si no se les saca a pasear o tienen poco espacio para ellos, pueden que sean destructivos. Los Schnauzer son de buena salud. Ahora pasaremos al Scottish Terrier. Este es similar al tamaño que el Schnauzer, y en este caso el pelo es un poco más largo y necesita más cuidado si se quiere que se vea bien. Es muy sociable y juguetón, aunque tiende a ser más testarudo con desconocidos y con perros de su propio sexo, aun cuando se le haya educado bien. Los contras de estos perros son que a veces llegan a ser muy ladradores con cualquier ruido que escuchan. Además pueden llegar a cavar tu jardín si se posee uno. Otro de los problemas de esta raza es que tienen muy mala salud y necesitará de más cuidado. Creemos que con las características que has escuchado, ya hayas elegido la mejor opción entre estos dos caninos. ¿Sabes ya cuál? Nosotros pensamos que la mejor opción es la del Schnauzer, pues presenta menos enfermedades, necesita menos cuidados y es muy juguetón y sociable. Ayúdame a seguir adelante con un me gusta, comentando y compartiendo el video. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!